Hola, esto es En Corto con Fernando Mata. Mi primer recuerdo del fútbol es cuando mi papá me llevaba a entrenar a los cuatro años. No tengo, algunos me dicen científico, pero no es como que, no está patentado todavía. Si no fuera futbolista, creo que ahorita estoy estudiando mercadotecnia, creo que sería mercadólogo o algo parecido. No, pues es que no hay. Sí, bueno. ¿Listo? Mi película favorita es Sueños de Fuga, de Morgan Freeman. El emoji que me describiría es el de... ¿Qué trae lentes? Si fuera músico, me gustaría tocar en los claxons. Mi canción favorita es Te Vi Venir, de Sin Bandera. ¿Qué trae lentes? ¿Qué trae? Si destina. 으로 Gracias por ver el video.